Aquí lamentablemente es un cambio climático total en el mundo entero, ya les había... Moni Vidente acertó. Este será el año de los volcanes, ahora advierten con erupción de uno más. Ya lo había anticipado Moni Vidente que este 2021 sería el año de los volcanes, y la naturaleza lo ha confirmado, desde la erupción del volcán Fagradalsfjol en Islandia, el cual no ha dejado de expulsar lava desde hace 50 días, hasta la reciente erupción del volcán Nyaragongo en la República Democrática del Congo, RDC, la cual inició el sábado pasado. Ahora, una nueva alerta de erupción ha despertado el terror en los habitantes de este país africano, tras darse a conocer la noticia sobre la posible erupción de un nuevo volcán. Ante el anuncio de la erupción de un segundo volcán hoy en el este de la República Democrática del Congo, esta noticia ha sido desmentida por las autoridades al señalar que se trata de una falsa alarma, tras sobrevolarse con un avión el volcán. Un avión acaba de sobrevolar toda la zona de los flancos de este volcán. No se observó ninguna erupción, declaró en su cuenta de Twitter el Ministerio de Comunicación congoleño. Más bien, había una intensa actividad de carbón, cuyo humo se percibía como actividad volcánica, agregó. Aquí lamentablemente es un cambio climático total en el mundo entero. Ya les había comentado desde principios de año que este año va a ser el año del sol total. Una sequía como nunca la había visto en México y en partes de Sudamérica. Y la estamos viviendo, amigos. Las próximas guerras, Brenda, van a ser por culpa del agua, no por la economía en el petróleo. Por eso, señores, hueden al agua. Definitivamente las sequías en el norte del país, en Estados Unidos, van a seguir. Las presas no se alcanzan a llenar. Por eso, el sol va a seguir dominando completamente todo el año 2021. Pero se visualiza que los huracanes llegarán antes. Visualizó un huracán, mejor dicho, dos. Casi categoría seis, señores. No existe. La categoría seis no existe, Brenda. La vamos a tener que inventar de tan fuerte que viene desde Puerto Rico. República Dominicana. Cuba. Pasa Miami. Florida. Vida. Entra al Golfo y va directamente a Texas y a Nueva Orleans. Que va a ser a finales de agosto. Principios de septiembre. Hay que estar prevenidos para eso. Dios quiera que la bendición del agua llegue al país total, a México. Y se recupere cuestiones y cuestiones de sequía. Pero este año, definitivamente va a ser el año de los volcanes. Ya les había comentado. Visualizó que los volcanes, va a salir un volcán nuevo cerca de Guatemala. O cerca de Costa Rica. Que por eso los sismos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Por eso los movimientos completamente. Porque visualizo que el volcán completamente de fuego de Guatemala. O va a nacer un volcán nuevo en Oaxaca. Otro en Estados Unidos. Porque va a ser el año de los volcanes. Por eso los volcanes en todo el mundo están haciendo erupción. Y va a estar dando. Es que este año, sí, va a estar marcado completamente el 2021 del cambio climático. De estar dominando completamente el sol totalmente al ser humano, a la humanidad y las sequías totales. Pero cambios muy radicales. Así en cuestiones de clima. Así que hay que estar prevenidos, cuidar el agua y cuidar completamente la naturaleza. Completamente, Moni, porque estamos viviendo cada vez un planeta más y más desastroso. Sí, hay que ser conscientes.